Dale, no me hagas perder tiempo, tenés que averiguar dónde está. Dale, dime. Pero vos no entendés cuando yo te digo que no. Cuando alguien te dice no, ¿no entendés que es no? Lo que pasa es que el no, no se inventó para gente como yo. ¿Se entiende? Estoy en lo de mía. Dale, quiero verte. Sí, pero acá no. Acá no, porque yo estoy deprestada, así que me da calor que vengas acá. Bueno, es que calor es justo lo que necesitamos, ¿no? Más que es una amiga, usted no lo va a tomar como un abuso, no creo. Mirá, si me querés ver, encontrémonos en un bar que está acá cerca. ¿Carnal? ¿Lo conoces? Sí, está bien. Sí, lo ubico. Es la única opción, te espero a las cinco. Ok. Chao. Es la única opción. Ay, ay. Bueno, mía, te cité acá porque quiero que repartas tu tiempo de trabajo entre la oficina y el club. Están surgiendo buenos laburos. Me gusta tenerte cerca. Cómo quieras. Y además, le agregarías un poco de luz a este club. Que te puedo asegurar que le falta bastante glamour. Primer espécimen que te vea amar. ¿Qué haces? ¿Potencia? ¿Cómo va? ¿Lalito? No sé qué voy a hacer, mamá. No, no, me queda otra. Me tengo que ir. No tengo que salir. Nada. No te va a pasar nada. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea, pero a vos no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Pásale. Vamos a estar muy bien. Hola. ¿Qué haces? Estoy separando un poco de ropa para mi mamá. Ropa que yo no voy a usar ahora, ni en un tiempo. Ella la necesita definitivamente. Y de paso, hago lugar en el placar. ¿Por qué necesitamos poner la ropita del bebé? Todas las cosas que vamos a comprar. Imagínate, la cuna, el cochecito, el cambiador, el huevito para el auto, el, así, doscientas cosas, te puedo decir que... ¿Por qué no te sentás y hablamos? ¿Sí? Ven. Ay, no, ya sé lo que me vas a decir y quiero que te quedes tranquilo. Yo también lo estuve pensando y me preocupa. ¿Cómo es que vamos a sostenernos ahora que vamos a hacer tres? ¿Me dejas hablar? ¿Sí? ¿Vos te acordás que cuando vos me dijiste lo del embarazo, yo estaba a punto de decirte algo? ¿Sí? Bueno. Yo lo que te quería decir es que yo no puedo seguir con todo esto. No es justo. Ni para vos, ni para mí, ni... No puedo seguir haciendo de cuenta de que está todo bien. No es justo. Cuando decís con esto es con el embarazo. El matrimonio, Marga. No, no está bien. No, no... No estamos bien, no estoy bien. No, te hago bien. No. No, pero fuiste vos el que me dijo a mí que íbamos a intentar salvar el matrimonio. Vos me dijiste a mí que íbamos a luchar para salvar nuestro matrimonio. Sí. Y fue verdad. Pero es evidente que no... No funciona. No, no va. Sentimos distinto, nos pasan cosas diferentes. Es... Es así. ¿Qué es lo que me estás diciendo? Eso. Que... Lo mejor para los dos es que nos separemos. ¿Quién es? Vino. Hola. Hola. Estás muy linda. Te queda muy bien ese pelo. Me encanta. Gracias. ¿Vos y yo no habíamos quedado en otro lado en una hora? Sí, sí. Pero... Bueno, como usted sabe, yo soy un poquito ansioso, así que quería... Quería pasar a verte. Terminé un poquito antes y me vine, ¿viste cómo soy yo? Claro, sí. Bueno, ¿estás tu nueva casa? Sí. ¿Bien, ah? Sí, bien. ¿Estás bonita? Bien, sí. Muy linda. Sí. Muy linda, sí. Bueno, la verdad que yo te... Se me cae la cara de vergüenza. Te pido mil disculpas por lo que pasó con la casa, esa sucesión. No, no, no te preocupes. No, sí, me preocupo un montón. ¿Cómo que no? O sea, lo que menos quiero es causarte problemas. Sí, bueno, vos no sabías lo que iba a pasar, así que todo bien. Sí. ¿Vos estás bien acá? Sí, estoy muy bien. Por suerte, sí. Bueno, conmigo ya vivieron un tiempo juntas, así que me imagino que se llevan bien. Sí, aprendimos a convivir con las diferencias, sí. Muy bien, sí. Bueno, no es menor. Es bastante decir, ¿no? O sea, hay un montón de parejas que fracasan por eso. ¿Por qué fracasan? No entiendo. La convivencia. Ah, sí. Sí, sí, justamente por eso es que yo no quiero abusar. ¿Entendés? Por eso yo no te dije que vengas a esta casa. Está bien, igual, no creo que sea un abuso. O sea, tú la tuviste un montón de tiempo en tu casa. De alguna manera ya está en deuda contigo. Sí, bueno, pero ya sabes cómo soy yo. No, no, no sé. ¿Por qué? ¿Cómo sos? Eh, no me gusta molestar. Basta. Basta. Está al final. Yo te prometo que apenas pueda, te voy a conseguir otro lugar. No necesito otro lugar. No me prometas nada, porque estoy muy bien acá. Además, lo que me pasa es, es momentáneo. Yo ya voy a salir de esta situación, así que no necesito nada de vos. Te agradezco. Bueno, bueno, está bien. Perdón. Sí. Además, yo ahora estoy pensando que yo no recuerdo haberte dado la dirección de esta casa, ¿no? No, no, no me la diste. ¿Y entonces? No entiendo. ¿Y me dijiste que estabas en la casa de mía? Bueno, yo sé dónde, dónde ella vive. ¿Vamos a tomar algo? Sí, vamos a tomar algo. Quiero que me organices una reunión con la comisión directiva. Acá te subrayé con el verde este a quienes tenés que llamar. Los que no, tienen lapicera azul. Este, López, Imogelli y Alejandro Tocar. No los quiero ni ver porque son de la contra. Especialmente estos dos, sí, porque los tengo en el bolsillo. Van a estar a favor mío. Y estos dos no son de la comisión directiva, pero son socios históricos. Me deben mucho. No sé qué llamar. Más que una lista parece un tablero de ajedrez esto. Es una especie de tablero de ajedrez porque la política es como el ajedrez. Hay que ser preciso. Hay que ser estratega. Siempre hay que estar adelantado. Una jugada más. Los jugadores talentosos en el fútbol son los que se adelantan una jugada. Siempre. A la jugada del otro. Bueno, ¿me quedo tranquilo con esto? Sí, por supuesto. La reunión es urgente. Sí. Para ayer. Te veo. Dale. Yo entiendo que quizás nosotros como pareja no estamos transitando el mejor momento. Pero también sé que la llegada de un bebé es algo muy poderoso. Y que puede modificar cualquier situación, no importa la que sea. Vos, mejor que nadie sabés cuánto quise un bebé. Pero la verdad es que no va a cambiar nada. La llegada de este bebé no va a ser que yo no sienta las cosas que siento cuando estoy con vos solo. Sí, pero la llegada de ese bebé se merece que nosotros peleemos por defender nuestra familia. Ese bebé necesita que sus papás no se mientan a sí mismos. Necesita otra cosa, ¿no? Que los padres crean o finjan estar bien cuando en realidad la están pasando muy mal. Es durísimo, pero es la verdad porque la llegada de este bebé tan deseado para mí es muy inoportuna. ¿Qué es lo que decís? Que yo me voy a hacer cargo de todo. Que le voy a dar absolutamente todo lo que tenga. Voy a acompañarte en todo lo que pueda. Que a mi hijo o hija o... Hijos, lo que sea. Los voy a amar con toda mi alma. Pero la relación no... 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 ¡Hey! No...